¿Estás aburrido? ¿Por qué no jugar ping-pong con dispositivos? ¿Puedo unirme? Usaré un iPad como paleta. ¿Qué están haciendo? Esto no es un gimnasio. Siéntense y concéntrense en sus pruebas. ¡Kate! ¿Estás jugando de nuevo? ¡Eso es inaceptable! ¡Eso es todo por hoy! ¡Nos vemos mañana! ¡Oh no! ¡Un taxi a casa cuesta una fortuna! ¡Tendré que dormir en el campus! Señor Higgins, ¿por qué no se fue a casa? Me quedo a leer un poco. ¡Le apasiona tanto su trabajo! ¡Eso es genial! ¡Un cómodo libro fuerte! ¡Perfecto! ¡Buenas noches, Higgins! ¡Miren! ¡Es nuestro maestro! ¡Buenos días, dormilón! ¡No estaba dormido! ¿Todos están aquí? ¡Vamos a empezar! ¡Buenos días, clase! ¡Ups! ¡Mi chaqueta! ¡No puedo dejar de estornudar! ¡Soy alérgico al aprendizaje! ¡Sam, ¿puedo tener tu pañuelo? ¡Cerraré este agujero! ¿Necesita más? ¡Tome algunos! ¡Gracias! ¡Este es el parche más caro que he hecho! ¡Señor Higgins, es tan elegante! ¡Vístate como un millonario! ¡Continuemos! ¡Su almuerzo, señor! ¡Gracias! ¡Siempre tengo una barra de oro para almorzar! ¡Sam, deja de comer en clase! ¡Eso es de mala educación! ¿Alguien quiere un poco de oro? ¡Memoricen sus fórmulas! ¡Estarán en la prueba! ¡Dave! ¡Vamos a hacerle una broma! ¡Sí! ¡Señor Higgins, el director lo está llamando! ¡Ve, Kate! ¡Ve, Kate! ¡Hola! ¡No puedo escucharlo! ¿Dónde está mi puntero? ¡Encontraré otro! ¡Ups! ¡Salgan de aquí, abejas! ¡Volvamos a la lección! ¡Mira la pizarra! ¡Oye, genio! ¡Sal por un segundo y hablemos! ¡Las ovejas no pueden impedirme enseñar! ¡Sigamos entonces! ¡Aquí están los puntajes de los exámenes! ¡Melanie, has vuelto a sacar una F! ¡De ninguna manera! ¡Tengo un sello de diamantes que me ayuda a superar mis pruebas! ¡Sam, ¿quieres tomarlo prestado? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy vamos a tomar un examen! ¡Diviértanse! ¡Veamos quién está haciendo trampa! ¡Dave! ¡Te atrapé con las manos en la masa! ¡Aquí está la evidencia! ¡Dave! ¡Haz algo! ¡Tengo el cebo perfecto! ¡Seguro que caerá! ¡Oh, qué suerte! ¡Tomaré una siesta! ¡Sam, escupe tu chicle! ¡Ahora mismo! ¡Está bien! ¡Está mejor! ¡Oh, no! ¡Mi chicle! ¿Qué? ¿Tengo una mala nota? ¡Muchas gracias! ¡Hora del almuerzo! ¡Disfruten su comida! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Qué pequeño almuerzo triste! ¿Por qué no ir a cazar? ¡Los estudiantes ricos pidieron sushi! ¡Deberían aprender a compartir! ¡Una pieza aquí! ¡Otra allá! ¡Por qué negármelo! Me llevaré todo esto. Es mucho mejor que los crutones. Oye, ¿dónde está mi almuerzo? ¿Alguien compartirá conmigo? ¿Kate? ¿Melanie? ¿No? Dave, come un crutón. Estoy feliz de compartir. Disfruta. Es el mejor profesor de todos los tiempos. Todo en un día de trabajo. Recuerden esto. Nunca mezclen dos químicos o habrá... ¡Fuego! ¡Ayuda! Lo apagaré. ¡Oh, no! Esa era mi última chaqueta. Y camisa. ¿Qué se supone que debo ponerme para trabajar? Una camisa dibujada. Es como una segunda piel. ¡Hola! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Vamos! ¡Vamos! Es simple. Haz tu apuesta. Tanto dinero como tengas. El número que obtienes es cuántas celdas presionarás en tu pop-it. Quien termine primero, gana. Dos. Cinco. ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡Seis! Ahora tú. ¡Lánzalo! ¿Solo uno? Está bien. ¡Mi turno! Melanie consiguió cuatro. Kate, cinco. Y Sam consiguió uno. ¡Tu turno! ¡Wow! ¡Seis! ¡Qué suerte! ¡Es el turno de Melanie! ¿Qué consiguió? ¡Wow! ¡Seis! ¡Qué suerte! Kate consiguió tres. Sam lanzó un seis. ¡Tu turno! ¡Seis de nuevo! ¿Cómo tienes tanta suerte? ¡Tengo un cuatro! ¡Cinco! ¡También obtuve un cinco! ¿Qué hay de ti? ¡Seis! ¡Wow! ¡Tenemos un ganador! ¡Y ese eres tú! ¡Felicitaciones! ¡Woohoo! Ahora cuéntanos en los comentarios si todos estaban jugando limpio o si te diste cuenta de que alguien estaba haciendo trampa. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de Woohoo!